Buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí en el intermedio. Muy bien. Bueno, aquí no estás, estás por ahí. Pero bueno, hemos visto a Mark Zuckerberg pedir perdón por el daño que las redes están provocando a los adolescentes. Pero más allá de las disculpas, ¿crees que estas compañías están dispuestas a remediar la situación? Bueno, lo que está dispuesto es el Congreso a sentar legislación para que no puedan ocurrir los terribles episodios que están ocurriendo. Y ayer sacaron lágrimas y aplausos entre los familiares de las víctimas. George Halley, lo habéis mencionado vosotros, el senador republicano de Missouri fue el más duro. Presionó a Zuckerberg acusándole de que Meta había fracasado totalmente al no hacer absolutamente nada para evitar lo que calificó de una explotación sexual descarada de la infancia. Un abuso que hace, según este senador Meta, a través de sus plataformas que son Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger. El momento más álgido que hemos visto llegó cuando el senador de Missouri le llegó a preguntar a Zuckerberg si estaba dispuesto a pagar indemnizaciones a los familiares de los niños. Algunos de ellos estaban detrás de él a consecuencia de haber sufrido estos abusos en las plataformas. Y llevar como consecuencia la pérdida de la vida de algunos de los hijos de las personas que estaban allí. Zuckerberg no aceptó que hubiese ninguna conexión entre la utilización de Facebook y la salud mental de los jóvenes. Aunque dijo que hay casos particulares a los que les puede afectar estar en las plataformas. Pero bueno, cuando él le dijo al senador que había ganado miles de millones de dólares a base de abusar de los hijos de la gente que se sentaba detrás, a base de no haber hecho nada por ayudarles, de no haber hecho nada por compensarles, de no haber hecho nada por solucionar el problema y que si podría hacer algo tendría que ser hoy y delante de las cámaras, como el momento que hemos visto es cuando sorprendió a todos el fundador de Facebook dándose la vuelta y hablando directamente a los familiares. Algo que aquí en Estados Unidos se agradeció muchísimo, sobre todo después de ver a las presidentas de las universidades como Harvard o la de Pensilvania que actuaban totalmente frías en el caso de la guerra de Gaza Israel y de las manifestaciones en sus campus correspondientes. Bueno, muchos de los familiares portaban las fotos de los niños fallecidos, lo cual le daba una tragedia mayor todavía al momento de ayer. Zuckerberg pidió perdón, pero no quedó claro que vaya a apoyar la legislación que propone el Congreso y que consideraría a estas empresas responsables directamente de estos daños en la salud de los menores. Zuckerberg se centró en defender a Meta, dijo que ha invertido 20.000 millones de dólares y que ha contratado a miles de personas para intentar luchar contra este lado oscuro de Internet. Y antes que Zuckerberg, recordemos que también tuvieron que estar los consejeros delegados de X, lo que eran antes Twitter, de Snap, de Discord, la plataforma esta de juegos y de TikTok. No, curioso que al consejero delegado de TikTok, que es de Singapur, le insistían preguntándole si era miembro del Partido Comunista. Y él decía, pero oiga, que soy de Singapur, que soy de Singapur, lo cual no dijo mucho en favor del conocimiento de geografía de sus señorías. Pero bueno, sí TikTok se mostró partidario de prohibir el acceso a su plataforma a menores de 13 años. La delegada de X, antes Twitter, dijo que en su plataforma ni está pensada ni entran los niños. Y el presidente del comité, que es un demócrata, Dick Durbin, el senador de Illinois, acusó a Discord directamente de colaborar, dijo, en el tráfico sexual de niños y en la explotación online. Además, afirmó que Instagram ayuda a conectar pedófilos y a promoverles, y que los mensajes que desaparecen en Snapchat los utilizan los criminales para extorsionar sexualmente a sus víctimas. En el caso de Meta, hay ahora mismo docenas de estados aquí en Estados Unidos, que tienen a través de sus fiscales generales denuncias contra ellos, por crear plataformas excesivamente adictivas contra la infancia y no protegerles de los depredadores que en ellas aparecen. El perdón de Zuckerberg que hemos visto, de todas maneras, no reconfortó suficientemente a los familiares allí presentes. Un matrimonio que había perdido a su hijo en el año 2021, después de sufrir explotación sexual en Messenger, dijo, basta ya de hablar, tienen que hacer más.